Buenas chicos y chicos, de vuelta John Paul con todos ustedes Con todos ustedes saben y los que no saben Yo soy fanatico de las artes marciales Fanatico de Chun-Li, Shang-Tung, Liu Kang Zepikistrana, John Winky Tampatumba, John Paul Pero despues de ver este video Mis creencias se fueron un poquito a la Se fueron un poquito a la A la A la Vamos a verlo A la A la A la A 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 Un A Gracias por ver el video.